Buenas tardes, mi nombre es Enelina Belandria, soy nutricionista. Voy a hablar esta tarde a las dos sobre el impacto nutricional en la modificación de hábitos alimentarios. Realmente como nutricionistas podemos hacer un gran trabajo favoreciendo al paciente y orientándolo acerca de conducirse, modificando diferentes aspectos de su vida como son el ejercicio y sobre todo en el área de alimentación, donde a veces se cometen muchos errores y a través de una muy buena orientación que sea especializada, pues podemos tener grandes logros e impactar a nuestros pacientes desde el punto de vista positivo, mejorando su salud en general y pues logrando un peso que sea totalmente saludable.